Yo pensé que cuando yo era el rank más alto, aquí que selecciona, yo tengo que hacer el botón. Ahora me doy cuenta que así yo sea el más bajo, no me siento confiado de que me van a hacer ganar, si yo hago mi trabajo. Mi pick de Fenix es una mierda, la mierda de qué chucha, me voy a armar. La Downbreaker es una sugerencia un tanto mala. Si ves una Nyx Assassin en contra, ¿tú sacas Downbreaker en serio? La Nyx Assassin corta el ulti y la Downbreaker con su tercera habilidad. Wow! Maldito suicida. Maldito suicida. En su experiencia, eso beneficia a Lavado. ¿A quién? Obviamente sí le beneficia. El que mata primero siempre gana. Ahora que tiene la alta maná, podemos intentar matar. ¡Ah la mierda! 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 No hay un hit, no hay un hit. Pint up, pint up, pint up. Pint up. Aniksa. ¿Dónde está el inorado? ooooh ¡Vamos, profe! ¡Vamos, emar! ¡Vamos, profe! ¡Vamos, emar! ¡Vamos, emar! ¡Vamos, profe! ¡Vamos! 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 Profe, el Dota es un juegazo, pero ¿de qué sirve ser bueno si te tocan cuatro retrasados que solo te culpan de todo? Para empezar, no eres bueno. Así que, ¿por qué te quejas y dices algo que no eres? Profe, si correo en leyenda, estoy encima del promedio o debajo del promedio. ¡Ay! ¡Puta madre, marca antes! ¡Extil! La puta madre Dagon 2 ¡Ay, la mierda, estoy free! ¡No! Sacar brazaletes... Puta, esto es un Dagon 3 No hay un solo Sentry bien puesto El problema del brazalete es que mi segunda me consume vida Da igual cuánta vida tenga La huevada me quita vida de inmediato Y contra la Nyx eso es malísimo Browser y Galeal para que lo cubra cuando metabebo Y ahorita le digo Expire Profe ponga en el general el que pega huevo es gay Y las tranqui Profe que tal mi Nyx con Dagon 5 Y ahora, la llave de un Jax Y ahora, la llave de un Jax La llave de un Jax El Jax es una llave para el Jax un swapcito y ese v6 ya moría típing 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 morphek morphek no yo creo que el abrigo el negocio de la prueba aquí me está hablando de todo el mundo falta de arma Se terminó la mentira Profe menos mal que ya es 11k Final periodo Cayuca la concha su madre Ya Definitivamente hoy no es un buen día para jugar Me ha ido muy mal Estaba a 10.9 He caído en picada a 10.7 He caído en picada Partida que doblo, partida que pierdo No, 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 no Resume de la puerta